Saludos a República Dominicana, buenos días, hoy sábado, de July, de Yulio. Aquí estoy, ay ven muebles. Lo más moderno que se ha hecho en Santiago de Electrodoméstico y muebles verdaderos, miren. Este es el nido oficial de las águilas y bahéreas. Los peloteros, las esposas de los peloteros. Todos, los fanáticos, a A y B muebles van a tener que llegar aquí, miren que es lo que le estamos brindando. Búscame una tienda aquí de Electrodoméstico que tienen todo esto. A y B muebles es lo mejor que llegó en Santiago y es una tienda para quedarse. Gracias te doy a ti, después de Dios. Después de Dios te doy gracias a ti, que innovaste lo que es tener tienda de Electrodoméstico.